Llegar al equipo más popular, más ganador de México, pues me llena de orgullo, me llena también de responsabilidad porque sé que no es fácil llegar a una institución tan grande como los chives. La recibí obviamente sorpresa, estaba terminada de hacer los exámenes físicos con Cruz Azul y de repente me marca mi representante y me dice, en cuestión de tres minutos, me dice que esté atento, que podría pasar cualquier cosa. Y pasaron tres minutos, me vuelve a marcar y me dice, ¿sabes qué? Estás transferido a Chivas, es compra definitiva, venta definitiva y bueno, lo tomé muy feliz. Como te lo había dicho, llegar al equipo más popular, más ganador de México, pues me llena de orgullo, me llena también de responsabilidad porque sé que no es fácil llegar a una institución tan grande como los chives y bueno, totalmente listo para asumir este reto. Bueno, siempre uno se pone sus metas, se traza sus objetivos, como tú dices, no tan rápido, la verdad es que mi carrera ha subido de muy buena forma, hacia arriba, gracias a Dios. Y bueno, contento, contento por esta oportunidad que me da Chivas y como te digo, listo para asumir este reto, para asumir esta responsabilidad, que es estar en esta gran institución y estoy al 100% para cuando me requiere el profe. No, y como tú dices, no, picado piedra, pero de verdad que pasé momentos muy difíciles, al principio como todos, no, yo creo que muchos de mis compañeros han pasado por esto y difícil, no, difícil. Tuve un momento muy difícil en Atlante después del debut, obviamente es un proceso, ¿no? Como tú dices, trabajar duro, ser muy paciente, constante y se te va a dar la oportunidad de debutar. De ahí en fuera tienes que seguir trabajando duro para seguirte manteniendo, para seguir demostrando. Y hubo un momento donde yo ya no la veía venir después del debut, algunos técnicos o esto y el otro, lo normal, ¿no? Tuve muchos, como te digo, muchos momentos difíciles que, bueno, eso me dio para arriba, más que nada, ¿no? Más que nada para abajo, para arriba y eso es lo importante, que bueno, ahora después de eso fui demostrando poco a poco en Atlante y de ahí se me da lo que tú dices, ¿no? El traspaso a Cruz Azul, en Cruz Azul el primer torneo me sentí bastante bien, en el segundo también, jugando un poco menos, pero el año que estuve ahí yo creo que mostré muchas cosas que ahora me brinda la oportunidad de Chivas de estar aquí. Claro, como tú dices, trabajar, trabajar muy duro, día con día, en los entrenamientos, primero ahí te ganas, ahí te ganas el puesto, en los entrenamientos y después cuando tengas la oportunidad, ya sea 5, 10, 90 minutos, tienes que hacerlo de la mejor forma. Por ese lado me siento tranquilo porque, gracias a Dios, en la institución que estuve pasada, que venciendo Cruz Azul, dejé todo, hice, ya sea cuando jugaba de titular o cuando entraba de cambio, que gracias a Dios jugué todos los partidos de los dos torneos, ya sea entrar en el titular o entrar en el cambio, lo hice de muy buena forma, entonces me siento tranquilo, no me asusta estar en una institución grande porque ya lo viví, entonces se puede decir que tengo un paso de ventaja, ahora demostrar el por qué me trajeron aquí y hacerlo de la mejor forma. Sí, claro, claro, pues obviamente uno los conoce, juega contra ellos, entonces sabe qué es lo que ellos necesitan, en este caso por las características que ellos tienen, lo que hacía falta siento yo y por lo que me han comentado mis compañeros, mucho centro, mucho esborde, entonces gracias a Dios son características que se me dan, entonces poner mi granita de arena para poner a Chivas donde se merece. No, muy bien, te digo, la verdad muy feliz, muy tranquilo porque estoy haciendo bien las cosas y seguir por ese camino, no hay de otra, es como te digo, seguir trabajando, seguir haciendo bien las cosas, ser paciente y más que nada ser constante en este momento, trabajar muy duro la pretemporada porque es una parte fundamental de todo el año, entonces si estás bien físicamente y tienes capacidad o talento, lo conjuntas y puedes ser un jugador completo. Obviamente caer en una institución como esta representa muchas cosas y bueno, comprometido al 100% desde el momento que me dijeron que venía para acá y listo para, como te digo, poner de mi parte mi granito de arena para llevar a este equipo donde tienen que estar, que es en los primeros planos y buscar el A12, que es lo que estamos buscando en estos momentos, yo y todos mis compañeros. Eso que me ha hecho falta, Chivas me lo está brindando en estos momentos y lo voy a aprovechar al máximo, como lo dije desde el principio, yo vengo aquí a dejar todo, a subir la playera como la gente te lo dice y listo, ya con muchas ganas de que empiece el torneo para demostrar y primero calificar, que es lo importante, calificar porque Chivas ya tiene algunos torneos que no lo hace y bueno, es un equipo que el fútbol americano lo pide, el fútbol americano pide que Chivas esté en una liguilla, ¿por qué? porque es un equipo grande, es una gran institución y bueno, primero calificar y después buscar el campeonato. ¡Gracias!